Mira ese Skinshot, ¿quieres los mismos skins geniales que él? Ven a Skin Club, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver todo lo nuevo que ha llegado en la actualización de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué ha ocurrido. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, de fondo os voy a dejar el único partido que se ha jugado profesionalmente, porque esto es un showmatch en el nuevo mapa competitivo de CSGO, en el mapa de Anubi. Anubis chicos y chicas, así veis un poquito el mapa por encima, veis que os parece, pero ya os adelanto que a la comunidad le ha sorprendido gratamente que haya entrado Anubis en el map pool. Es un mapa querido al parecer, es un mapa que han estado jugando los profesionales también en Facebook. Por lo tanto chicos y chicas, la gente está contenta, a no ser que te gustaran las dos, porque ese mapa ha desaparecido del map pool competitivo, aunque como siempre nosotros podremos jugarlo en nuestras partidas. ¿Qué os parece el cambio? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Decídmelo por favor en los comentarios. Desde mi punto de vista chicos y chicas, joder, cuesta creerlo, ¿no? Que hace no muchos años llegara ese remake del mapa y que de la nada chicos y chicas haya desaparecido. Yo personalmente hubiera preferido que algún otro mapa se hubiera ido, pero Dastos ha sido la elección. No sé si creéis que otro mapa se lo merecía más, como siempre decídmelo en los comentarios, pero ahora os voy a comentar el motivo por el que creo que ha sido Dastos y no otro mapa como Mirage, que es uno de los más comentados que debería haber sido cambiado. Y es que, según nuestro compañero GameFollower, que como sabéis es como el Liker por excelencia de CSGO, el que está dando todas las informaciones de Source 2, pues uno de sus recientes vídeos habla de que tanto Mirage como Inferno van a recibir un remake en Source 2. De hecho, comparte un montonazo de códigos donde se puede comprobar qué es lo que va a pasar dentro de no sé sabe cuánto tiempo, porque Source 2, ¿dónde está que no te veo? Tendremos que esperar chicos y chicas de momento. Esto parecía que iba a ser a finales de año ahora con esta update, oye, vamos a ver, ¿no? Si hay una operación, si hay algo. Pero lo he dicho, chicos y chicas, por ese motivo no ha sido Mirage, que seguramente muchos de vosotros me lo ibais a comentar. Entonces, tenemos nuevo mapa dentro del Map Pool. Tenemos dos mapas que van a recibir un remake en Source 2 y Black. Vamos a hablar de las armas ahora, ¿no? Vale, vamos a hablar primero de la VP. Bien, su cargador ha sido reducido 5 balas, de 10 a 5. ¿Qué te parece este nerfeo? Hay gente que habla de nerfeo brutal. A mí no me lo parece en absoluto. Evidentemente, ahora no se va a poder spamear con el AVP como antes. Yo pienso que el AVP se ha roto en otros sentidos. Desde mi punto de vista, yo hubiera atacado la cadencia, porque pienso yo que tiene una cadencia muy elevada. En este caso, han decidido tocar el... Me sale el magazine, el cargador, coño, que no el debo perdonar. Y nada, vamos a ver cómo afecta esto al competitivo, cómo nos afecta a nosotros en las partidas. Lo dicho, desde mi punto de vista, no debería haber el mayor de los problemas. Ahora, a lo mejor, sí, pues yo que sé, si nos quedamos sin balas, vamos a priorizar más comprar una 5-7 que antes, porque cuando nos quedemos sin balas y tenemos duelo directo, tendremos que sacar el arma, ¿no? Así que es el único sentido que le veo. Más allá, no diría que es un gran nerfeo. Desde mi punto de vista, está bien, porque ahora no van a poder spamear como bobos y ya está. Por cierto, en IP, que está pegando una reverenda paliza a viz en este mapa de Anubis. Y bueno, el otro nerfeo es que han reducido el daño a largo alcance de la M41S de 0.99 a 0.94. Por lo tanto, a largo alcance, en teoría, con ese nerfeo de daño, debería ser más difícil acabar con los terroristas. Está claro que el M41S es el rifle por excelencia ahora mismo, es el mejor del juego, sin lugar a dudas. Vamos a ver si este cambio es suficiente. No sé si el multiplicador de daño hará que a muy larga distancia tenga que meterle una balita más, no tengo ni idea. Así que esos han sido los cambios, chicos y chicas. Me gustaría ver con vosotros aquí en este vídeo el nuevo mapa de Anubis, que supongo que se ha retocado. Ahora, evidentemente, se van a jugar un montonazo de partidas y se le sacará más de un defecto. Pero, como digo, he estado viendo comentarios. De hecho, mientras estaba buscando vídeos de Anubis para poder compartirlo con vosotros, vi que Norus estuvo comentando que posiblemente era un mapa que va a estar dentro del mapa oficial. Que es un mapa que tiene muchísimo potencial. Como veis, chicos y chicas, está dividido entre zonas. A tiene tres entradas, tenemos una zona de medio que es... Bueno, tiene un donus como si fuera el mapa de Ancien, no es entrada de A. Y luego en B tiene una, dos, tres y cuatro entradas. Supongo que la bomba de B será la bomba con diferencia más difícil de defender. Me sorprende que esté ganando, en este caso, en IP tan de paliza el CT. Porque cuando tú sueles jugar un mapa nuevo, en teoría el ataque es muchísimo más sencillo que la defensa. Pero en este caso, chicos y chicas, la defensa está siendo sensacional. Espero que no sea un mapa ultra defensivo. No sé si alguno de vosotros lo ha tocado. Yo, como digo, aquí voy literalmente a ciegas con lo que estoy comentando. Veo que también es un mapa que tiene muchas zonas de larga distancia que el AWP va a ser... O sea, claro, se están jugando con doble AWP. De hecho, el equipo de NIP, el equipo también atacante, está jugando con doble AWP. Por más somas que sea, yo supongo que cuando te están metiendo un 11-1, dices, oye, perdona. Vamos a intentar recortar distancias y NIP, en este caso, o sea, perdona, Arbic, en este caso, sacando la artillería pesada con ese doble AWP, que supongo que será lo que más funcione. Me gustan los mapas de larga distancia, ¿no? Como ver Paz, donde pueden sacar más a relucir este arma. Que ya lo he dicho, ya desde mi cambio, que ahora ya que no juego tanto AWP, ahora juego más rifle. Un poquito más que comentar, como digo, de este mapa, simplemente disfrutar, reaccionar. Visualmente creo que es un mapa muy bonito. O sea, yo pienso que es uno de los mapas, sin lugar a dudas, más bonitos del juego, ¿eh? Porque hay mapas que son feos de cojones. La, ¿qué mapa? Yo qué sé. Iba a decir Nuke, pero fíjate que Nuke no me molesta del todo. Pero este mapa, yo creo que, sin lugar a dudas, si no es el más bonito, este es lo más bonito del juego. Fijaros, la spameada no funciona. ¡Ojo! O sea, que en ese mapa, las paredes del ladrillo no son de papel, ¿no? No se puede spamear tanto como... Es una cosa que también... ¡Opa! ¡Hala! ¡Knock! ¿Dónde vas? Es una cosa que estaba dándole vueltas también, en plan... En ese mapa... ¡Ojito! ¿Quién era otra bullada? ¡Ay! Te pasas desde listo, compañero. Ha perdido 12-2. ¡Ojito! O sea, puede hacer, ¿eh? Nada, sale por el molotov. Le gana... 12-3. Gana NIP, chicos y chicas. Y vamos a ver... La rolda de pistolas. Pero lo dicho, parece que... Que va a ser un mapa cete. A ver, seamos sinceros. Entrar por ahí... Parece la típica entrada de Dastos a B, ¿no? Que tienes una entrada así y tiene que pasar todo el mundo. No hemos visto flasher, no hemos visto una estrategia muy elaborada en esa ronda de pistolas de la IP, las cosas como son. Pero fíjate que pensaba que Anubis, por el diseño del mapa, iba a ser como más de recovecos, más pasillos. Pero también tiene zonas bastante amplias, ¿no? Por ejemplo, fijaros esta zona. Y nada, hay NIP que va a perder esta ronda. Va a ser el 12-5 a favor del equipo alemán. Y este es un somatch, por cierto, por si lo preguntáis, del 14 de enero de 2021. O sea, va a cumplir dos años este somatch. Y desde entonces no se ha jugado ningún mapa de Anubis. Es el único somatch que he encontrado, así que supongo que será la única vez que se ha jugado, aunque sea somatch, de manera oficial. Bueno, NIP que va a cerrar este mapa, chicos y chicas, sin lugar a dudas, con un 16-4 sobre B. Así que, chicos y chicas, lo vamos a dejar por aquí. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, como siempre. Espero de corazón que hayáis visto un poquito más de este mapa, que os haya conocido seguramente para muchos de vosotros. Que hayáis conocido sobre el update. Me encantaría que en comentarios me dejarais vuestra opinión sobre el nerfeo, tanto de la MI4-1S como de la AWP. Si el de la AWP os parece para tanto, o si realmente no es tanto como parece. Así que, chicos y chicas, como siempre, reventa el botón de like si os ha gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.